Buenas noches. Respira. Ya estás aquí en Durmiendo Podcast. Prepárate para relajarte. Es momento de descansar. Hoy te quiero recordar que todas esas cosas buenas que te pasan, todos esos regalos que la vida y el universo te dan, llegan a ti porque te lo mereces, porque te las has ganado y porque has trabajado por ellas. No dudes de ti y date permiso de disfrutar de todo lo increíble que hay en ti y a tu alrededor. A veces dejamos que la duda que podemos llegar a sentir dentro de nosotros crezca tanto que rechazamos, sentimos culpa o que no nos merecemos todo lo increíble que aparece en nuestro camino. ¿Te ha pasado algo así? Me gustaría que esta noche conectáramos con la idea de que cada oportunidad, cada momento de éxito y cada experiencia increíble que llega a nuestras vidas es porque realmente las hemos buscado, hemos trabajado por ellas y las merecemos. Pero antes de comenzar, vamos a darle un poco de paz y de calma a tu cuerpo y a tu mente. Encuentra una posición en la que sientas que te puedes relajar y sobre todo, en donde encuentres mucha comodidad. Mientras lo haces, comienza a conectar con tu respiración. Inhala y exhala a un ritmo lento, calmado y profundo. Estira los brazos y las piernas y deja que toda la tensión salga de ellos. Endereza la espalda y relaja los hombros. Conecta con tu entorno. Y mientras sigues respirando, cierra los ojos. Enfócate únicamente en el sonido de mi voz. Respira. Inhala. Sostén. Y exhala. Una vez más. Inhala profundamente. Ya estás en un lugar de paz. Sostén por un momento. Absorbe toda la calma que entró a tu cuerpo. Y exhala. Deja ir toda la tensión que has acumulado el día de hoy. ¿Lista? ¿Listo? Así como aprendemos de nuestros errores, también hay que aprender a disfrutar de nuestros logros. No sé si te ha pasado algo similar. Pero a mí de repente me pasa que cuando logro un objetivo por el que me he esforzado mucho, me invade la duda de no saber si... todo fue por suerte o por casualidad. Pero es en estos momentos... en los que debemos celebrar nuestra capacidad y nuestro potencial por lograr las cosas. Es importante darnos el valor que merecemos. Celebrarnos el haber sido constantes. El continuar caminando a nuestro ritmo. Y el haber tenido la capacidad... de lograr lo que nos propusimos. También hay que aprender a celebrar aquellas situaciones más pequeñas. En las que nos sucede algo bueno. Abraza esos pequeños regalos con los que nos premia la vida. Por hacer algo bien por nosotros mismos. Respira. Inhala profundamente. Y disfruta de este gran descanso que te regala el universo. Sostén. Acepta la idea de que mereces de todo lo bueno. Y exhala. Deja salir todos los pensamientos que te han hecho dudar de ti. Sigue respirando. Y no olvides de disfrutar de todo lo bueno que tienes. Y de todo lo bueno que vendrá. Te lo mereces. Gracias por haber estado aquí. Te quiero. Buenas noches. La dirección creativa está a cargo de Alice Escobar. El diseño de sonido a cargo de Alfredo Cruz. Yo soy Sergio Venegas. Gracias por permitirme crear estas palabras. Y acompañar tu noche. Y aunque la noche. Lo bien. Te lo mereces.